1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 3 3 4 Me daño, me daño, me daño Me daño, me daño Pero caio alguien por aqui Siéntame, ahi hay gente por todo eso Oh me estan buscando Los helicontos no se bajaron ahi Los helicontos no se bajaron Los helicontos no se bajaron Están en esta casa No hay una salida Oh a ti, hay una No hay una No hay una Ahí estan los helicontos Están asomados Había otro Oh Venga 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 Bounty target is down Well done No Bueno mate al Bounty Buena Si me, si me, si me, si me Adelante hay gente Por las armas Y aquí hay gente tambien Indicating point Esta gente tiene que venir para acá ¿Que hacemos para las armas? Que venga Dala, se ha salvado el polis Esta es... Suicid... Esta es la suicidacion Eh, me tiraron Me tiraron Me tiraron un Franco Me tiraron un Franco El calor de... el calor de la bala Gas es movin' in New safe zone located Mira para donde vamos No hay nada 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 ¿Vamos a disparar Loro? No Dame la vuelta Si... Suavecito Dame vuelta El objetivo es eliminar el bloqueo El bloqueo Cállate, por la izquierda No hay nada Una cayó Una cayó Cayó una aquí Espera aquí Esclanca, esclanca, esclanca Todo esto está minado Esta serie Esclanca Ah, pero aquí podemos esperar Aquí podemos esperar No se piden No hay saliendo ¿Donde? Muestro Ay Buena, buena, buena Pero había otro por atrás Había otro Mira Ah no Pero había otro por atrás No, 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 no Fio, 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 sin querer Ah, huyó, huyó, huyó Fio, fio, fio Mira aquí Mira, mira aquí, mira aquí Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí 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 ¿Lo mataron? No, no, no Está ahí Ahí Está ahí Ahí, atrás, muridor Está ahi Ahí, atrás, muridor Hay que iros,az quasi Estoy, 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 estoy guapo En todo esa casita ahí. En todo esa casita ahí. Ahora atrás. ¿De dónde? ¿De dónde? En la casita. Tengo un ataque, un ataque precisión. Vamos ya, al paso comemos las almas. Está por atrás. Me están tirando. Me vieron, me vieron. Y duro. Cuidado, cuidado, cuidado. Vamos, vamos, vamos. Hay gente tirándonos con el banco. Aquí mismo, aquí mismo. Down uno. Detrás de la pared, le di down a uno. Detrás de la pared. Es sniper. Detrás de la basura. Ya lo vi. Hay más gente. No, no le digas. Está atrás el camión. Está atrás el camión. Un colegas quebrado. Un colegas quebrado. Un colegas quebrado. Un colegas quebrado. No, hay un colegas quebrado. Un franco quebrado. Buena, 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 buena. Queda uno, queda uno. ¿De dónde? Aquí delante de mí. Muerto. Tienes enemigos quebrado. Se han defendido el chabrón ese. Eh, a la derecha, a la derecha. Arriba, arriba. No, mira, mira. Arriba en el edificio hay gente. Ah, pero la arma, nosotros, ¿dónde están? Mira la caja. Te lo marque, te lo marque azul. Ah, azul. Pega y llegue a la zona de seguridad. Este tipo no tenía nada, hermano. Pero hay que movernos, hay que movernos para ahí. Podemos entrar por el túnel. Por el túnel se ha mostrado. Pero vamos a quedarnos aquí. Está en el techo, está en el techo, está en el techo, está en el techo. En el techo, ahí hay tres gente. De Didam a uno. Tilde. Tilde. No, ya está. ¡Bajo el túnel, ya está! Vamos. No, ya está en el techo. 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 Espérate, yo tengo un ataque también. Está en el techo bien. Me dice así bajan a uno. Ya, ya lo vi ya. Ya lo vi ya. Está en el techo. La película es ahora cuando se empiecen a girar la gente. No. Lo agáe. No. 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 Están todos allá arriba. Sí, lo agáe, lo agáe. Ellos se tienen que bajarle, ellos tienen que bajarle. Lo agáe con el ataque a él. Están tomados. Están cajando, están cajando por la izquierda. Están todo el mundo arriba. Están cajando por la izquierda. Espera, se tiró uno por la derecha. No, no, no. Se tiró uno por la derecha. Espera, hay uno por la izquierda. Hay uno por la izquierda. Espera, un momento. Y hay uno en una casita a la izquierda. Sí, en la casita. Vienen, vienen, vienen. Hay uno aquí en el círculo, en el mismo orden del círculo. Espera, hay uno corriendo a la izquierda, a la izquierda. Alineo, clúster strike, inbound. No, no le veo la cabeza. Será, hay uno atrás de las boletas. Abajo el pinpoint de los voces. Down. Bueno, bueno, bueno. No, le doy a usted. Bueno, bueno. Ya, muerto, muerto, muerto. Último equipo. Necesito darle el franco. Porra. No, no, no. ¿Dónde? 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 A ver. Mario. Aquí, donde soy yo. Son cuatro para cuatro. Dame, dame las de fusil. Dame las de fusil que tengo. Arriba, arriba. No, no, son parece... No, no tengo, no tengo. No tengo nada. Quedando. Último equipo. Están ahí arriba, están ahí arriba. ¿Dónde? Arriba, 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 arriba a la izquierda. Llegando de la zona. Ya. Llegando a la zona de seguridad. Vamos. Let's go. Frag out. No, que mal, que mal, que mal, que mal, que mal. I'm still standing. No puedo creer que más muerto por el gas y hacer. Yo, yo me voy por el gas. Aquí, aquí. Run. Oh, falta uno No, como uno se partió por el gas, eh Oh, me ha matado un cabrón de esta serie Está arriba, la serie, tiene que echarte ¿Estás con el amor y...? Oleo me está esperando de ahí, Azur Muerto Buena Buena Diablo, esa agua está de vigo, Azur Pa' besar, pa' san, diablo Pa' besar, pa' san, diablo ¿Qué es? ¿Qué?